Música Igualmente planteamos la necesidad de establecer todo esto como parte de una política integral, establecer un sistema nacional de carácter público y bajo control popular de abastecimiento, donde se desmonte el poder, el dominio que tiene la red privada de comercialización, los supermercados y automercados sobre la comercialización de rubros esenciales. Es necesario pasar a un esquema donde se fortalezca la red pública de abastecimiento y se trabaje con la red de bodegueros públicos y particulares, extender, fortalecer la red de bodegueros en todas las barriadas de nuestro país como parte del sistema nacional de abastecimiento y fortalecer y democratizar los CLAC como instrumentos de control popular sobre el abastecimiento. Sobre esto ya nos hemos referido en distintos momentos y deben ser parte de estos CLAC democratizados, ampliados, fortalecidos, partes del sistema que estamos planteando de abastecimiento como parte también de una política integral que fortalezca el poder adquisitivo de los salarios. Y como parte de esto es necesario pasar a una situación de salarización de los ingresos en contra de la intención de bonificación de los salarios que últimamente se ha venido dando cuando se ha incrementado el bono de alimentación más que el salario mínimo. Es una cosa irregular que debe ser corregida como parte de esta política de protección y fortalecimiento del salario real.